Isauro Cruz, gerente de la asociación de hoteles en la isla, tiene la mala intención de retomar la pequeña asociación de hoteles del centro de la ciudad para su propio beneficio, a pesar de que fue el causante de la desaparición de ese grupo de centro de hospedaje y en cuanto a las declaraciones de los ex representantes de la asociación, que indicaron que el gremio desapareció ante la falta de apoyo e interés de esta persona por ayudarlos con su promoción turística, sabiendo su intención de tomar el control de este grupo. Dijo que la asociación desapareció porque así lo quisieron, sin embargo tiene la intención de retomar este proyecto para su beneficio propio y pretende instalar a un conocido al frente de la pequeña asociación de hoteles. Dos, tres años, he platicado yo con algunos hoteleros pequeños y yo les ofrecí nuestro apoyo como asociación, yo como gerente, el ayudarles a conformar la asociación, no se dio, luego se volvió a intentar hace un año y medio, no se dio. Yo inclusive hablé con ellos en un momento, en un intento de decir, bueno, si ustedes hacen una asociación, yo me comprometo a hablar con el consejo directivo, con la asamblea y generar la vicepresidencia de hoteles pequeños. ¿Por qué como vicepresidencia? Porque son intereses un tanto diferentes. Finalmente todos queremos tener cuartos ocupados, sin embargo la comercialización es diferente, los canales de distribución son diferentes, el mismo cliente que llega a un hotel del centro, al que busca un todo incluido, al que busca un hotel de marca grande, es diferente, ¿no? Y eso se puede trabajar en conjunto, ¿no? Sin mayor problema. Un buen ejemplo puede ser nuestro consejo de promoción turística que en su página tiene integrado un directorio de todos los hoteles de Cozumel, sin importar si son o no asociados. Además se atrevió a decir que el cierre de hoteles del centro están cerrando por falta de apoyo y promoción, cuando por no haber ocupaciones han tenido que cerrar. Pues si los cierran, qué malo, pero que yo sepa no han cerrado por falta de negocio. Yo sé, por ejemplo, del Hotel Missón San Miguel, que los propietarios decidieron cerrar por una remodelación grande que van a hacer con el afán de ser el mejor hotel del centro. El Hotel López, pues sabemos que murió don López y pues tuvieron problemas la familia y sigue cerrado y de hecho ya está en venta. Algún otro hotel que haya cerrado, pues debe haber sido por alguna otra razón, pero realmente por ocupación no ha sido porque yo creo que no existe un negocio, sea hotel o no, que el propietario decida mantenerlo a costa de su bolsillo por falta de ocupación. Para Canal 10 informó Jorge Copul, imágenes, Adrián Betancur. Gracias. 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 Gracias.